Bienvenidos a las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa, esto es Osorno al día. La reposición integral del gimnasio fiscal de Rahue viene a refrendar el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet y el municipio de Osorno por ofrecer a la comunidad recinto deportivo de calidad donde practicar actividad física. Una preocupación permanente coincidieron en precisar el cérmin de deportes Miguel Arredondo y el alcalde de Osorno Jaime Bertín tras su visita a las obras que se encuentran en un estado de avance del orden del 90%. Un trabajo notable, dijo el alcalde Jaime Bertín, cuyo financiamiento abordeó los 200 millones de pesos con cargo al Ministerio de Deportes, obras que incluyeron el recambio de la cubierta, la instalación de un piso con certificación y reparaciones en los sistemas eléctricos de agua potable y alcantarillado. Además, se realizaron mejoramientos en los ventanales y pintura interior, recambios de revestimientos exteriores, cierros y modernización de los accesos. Me parece espectacular tener esta iniciativa terminada porque vamos mejorando el entorno de la comunidad que es fundamental. Vamos creando un espíritu nuevo frente a las personas que practicaban deporte acá y hoy día van a hacerlo en forma diferente. Estuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de señoras que al parecer hacen su gimnasia en este recinto y están muy contentas, muy felices y eso es cierto, uno dice, pucha, valió la pena hacer esto, valió la pena hacer esta iniciativa que realmente se ve maravillosa. Yo solamente darle las gracias al gobierno por esta iniciativa. Yo creo que la comunidad recibe con mucho aprecio, con mucho cariño esta obra maravillosa. El Seremia Redondo, en tanto, señaló que es prioridad de la gestión ministerial de deporte recuperar espacios como el gimnasio fiscal de Erdagüe, cuya data es cercana a los 50 años, principalmente porque este lugar es encuentro de las agrupaciones de adultos mayores que cada día prefieren ejecutar actividad física, una joya de recinto que solo necesitaba de la preocupación de quienes trabajan por el progreso de la región, enfatizó. Que es un gimnasio que hace 50 años no se reparaba y que de alguna u otra forma va a complementar la oferta que tiene Osorno, que es una comuna que ya tiene bastante infraestructura deportiva, pero que en definitiva necesitaba, en algunos casos, como en este en particular, ser mejorada para que la gente pueda practicar deporte de una manera digna, que tenga camarines dignos, que tenga baños dignos, que sea agradable venir a hacer deporte, que no sea un suplicio, ¿verdad?, el poder desenvolverse en esta actividad. Así que eso nos tiene contentos y por otro lado también la satisfacción de ver que los proyectos ya se están concretando, que lo que dijimos se está viendo plasmado en el tiempo y obviamente agradecerle a la Municipalidad de Osorno que siempre nos ha colaborado en cada una de las actividades porque sin lugar a dudas, si no tenemos ese complemento, ese trabajo intersectorial entre ministerio y municipio, estas obras no podrían llevarse a cabo. La reposición del gimnasio fiscal de Erragüe se inició en septiembre del año 2015 y se espera inaugurar la segunda quincena del mes de marzo del presente año. Un 55% de avance registra la sobra de alargue de la pista del aeropuerto de Cañar Bajo de Osorno, un proyecto que permitirá que aviones de mayor tonelaje y capacidad de pasajeros puedan aterrizar sin problemas. Este terminal aéreo, y el cual esperamos inaugurar oficialmente durante el mes de septiembre, dijo el alcalde Jaime Bertín tras realizar un recorrido en compañía del director nacional de aeropuertos, Boris Holguín, y el intendente regional, Leonardo de la Prida. Esta iniciativa considera una inversión de 2.500 millones de pesos destinados a la ejecución del alargue de la pista a 1.950 metros, además de trabajos complementarios como señalización, drenaje, una nueva área de giro, junto a luces de borde y altura. Una excelente noticia para nuestra zona, ya que gracias a este proyecto, sin duda, que habrá un mayor desarrollo turístico y económico, además de la necesaria integración territorial de nuestros habitantes, a lo que debemos sumar que, como provincia, con el segundo paso fronterizo más importante del país, el cardenal Antonio Zamoré, siendo aquello un potencial que debemos seguir fomentando día a día, sostuvo Jaime Bertín. Hoy día veo voluntad política para acceder a otras cosas que se están planificando en el futuro en este aeropuerto. Veo un director empoderado de la situación, con ganas de hacer inversiones, con ganas de planificar y diar a cabo las obras que faltan. Además veo un intendente dispuesto a colaborar y dispuesto a invertir también en este aeropuerto que tanto necesitamos los ozoninos. Yo creo que ellos fueron muy claros al poner el énfasis en lo que esto significa para la región. Este terminal aéreo no es solamente para ozono, yo creo que es valiosísimo para la región. Somos el segundo paso más importante que tenemos con Argentina, el país. Podemos hacer grandes cosas desde acá, pero hemos estado limitados en el tiempo por todas estas cosas que ustedes han preguntado. Por su parte, el director nacional de aeropuerto, Boris Holguín, anunció que junto a esta intervención también destinarán, por parte de la repartición que lidera, un total de 100 millones de pesos para ejecutar un proyecto para mejorar las actuales dependencias del aeropuerto de Cañalbajo. Lo que contempla obras como la ampliación de la sala de embarque, pintura interior, además del hermoseamiento integral de la fachada de este recinto, trabajos que estarán listos durante los próximos meses, de modo de inaugurarlos también durante el mes de septiembre. La verdad que estamos muy conformes por la calidad de los trabajos, el avance y particularmente porque la semana recién pasada se cumplió un hito importante que fue un compromiso que adquirimos acá, precisamente en la ciudad de Ozono, junto al alcalde, de acortar los tiempos de intervención en el eje principal de la pista, en la parte central, toda vez que era muy necesario realizarla por condiciones de seguridad de la pista, pero al mismo tiempo hacerlo en el menor plazo posible, pudimos cumplir satisfactoriamente con los 10 días que comprometimos y con ello dar la continuidad operacional a los vuelos comerciales. Y en tal sentido ahora estamos precisamente contándole a nuestras autoridades regionales y comunales el estado de avance, nosotros deberíamos terminar ya este proyecto como contrato, yo diría que en el mes de agosto. Cabe destacar que las obras de alargue de la pista del terminal aéreo Osornino están a cargo de la empresa Bitumic Sociedad Anónima. Cientos de personas participaron del show de clausura de la Semana Cancurana que se llevó a cabo este fin de semana en el gimnasio municipal de la villa. En la oportunidad estuvieron presentes concejales, dirigentes vecinales y el programa contempló la presentación de grupos folclóricos de gran nivel, la entrega de estímulos para los vecinos que se han destacado por su activa participación en las más diversas actividades que lleva a cabo la comunidad y también hubo elección de reina donde se presentaron tres atractivas señoritas en la competencia. Una de las personas homenajeadas fue el suboficial mayor de carabineros en retiro, Guillermo Chirino, quien por años trabajó en la unidad policial de Cancura manteniendo excelentes relaciones con todos los vecinos. Es una localidad muy especial, creo que ha sido uno de los lugares que tengo mejores recuerdos, a pesar que hace 20 años que me fui de acá, pero sigo teniendo contacto con la gente de acá y este reconocimiento después de 20 años quiere decir que no me han olvidado tampoco. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa de Cancura agradeció el apoyo de la Municipalidad de Osorno para desarrollar este evento y la gran cantidad de personas que se sumaron al show de clausura. Estuvo súper bonito, entretenido este año porque empezamos en una cancha de fútbol que la gente, la verdad que le encantó. Así que pensamos que el próximo año lo vamos a hacer ahí todas las actividades y con coronación y show y todo. Es una cancha muy bonita. Todo se marchó bien. Sí, excelente, porque las niñas se portaron de un 7, nunca pelearon. La fiesta terminó pasada a la medianoche del sábado con la participación de una orquesta que hizo bailar a todos los vecinos del sector. Después de varios meses de incertidumbre, finalmente el Partido Demócrata Cristiano ratificó a su actual alcalde Carlos Mancilla Solís como su candidato para las elecciones municipales de este año en la comuna de Puerto Octay, provincia de Osorno. Así lo dio a conocer el vicepresidente regional de la democracia cristiana y también el concejal de Osorno Emeterio Carrillo, quien precisó con anterioridad que por esta fecha daría en cuenta de las definiciones de su partido. Asimismo, añadió que si bien saben que Mancilla recibe crítica referente a su estado de salud, especialmente por sus problemas de visión, manifestó que en estos tiempos no se puede discriminar a las personas por esta condición, aunque el candidato al municipio tiene la facultad de tomar otras decisiones. Ahora solo falta el nombramiento oficial del candidato o candidata para la alcaldía en la comuna de Puerto Octay por la alianza, pero eventualmente sería el actual concejal Udi María Elena Ojeda. Además, Carrillo se refirió a las últimas determinaciones que ha tomado su partido previo a las primarias que se efectuarán el 13 de marzo en todo el país, detallando que al menos para concejales en la provincia tendrán primarias en las comunas de Osorno y Puyehue. A dos semanas del comienzo de las actividades de los niños y niñas a los jardines infantiles del país, es muy importante informarse detalladamente sobre estos recintos educativos y cautelar un buen inicio y el feliz retorno de los párvulos. El director regional de la Junji Los Lagos, Sergio Uribe, entregó una serie de consejos para la elección de estos establecimientos, por lo cual llamó a los padres a que conozcan al personal de la sala en que estarán sus hijos o hijas y que se entrevisten con la directora del jardín infantil, el que debe contar con una política de buen trato y trabajo con la familia. Uribe informó además que el personal a cargo de los jardines infantiles de la región comenzarán sus funciones a partir del martes 1 de marzo. Pero también comentó que es importante asegurarse de que el establecimiento sea de puertas abiertas, es decir, que los padres, madres o apoderados puedan entrar, conversar con las educadoras, observar y o participar de las actividades que realizan las niñas y niños. El director regional subrogante del Registro Civil e Identificación de la Región de Los Lagos, Pablo Germaní, hizo un llamado a todos los padres y madres a revisar en línea el Registro de Inhabilidades sobre Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, consulta que se realiza gratuitamente en www.registrocivil.gov.cl. La autoridad recalcó que el tema cobra relevancia en esta época del año cuando se contratan servicios de cuidadores, transporte escolar, sala cuna o jardines infantiles. Germaní explicó que cualquier persona natural o jurídica que requiera contratar a alguien para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad puede acceder a revisar el Registro de Inhabilidades y ver si está o no en condición de ejercer la función. Desde octubre del año 2012 ya se han recibido, a nivel nacional, más de 1.516.000 consultas, y desde la creación del Registro de Inhabilidades, el 19 de junio del año 2012, hasta el 3 de febrero de este año, se han registrado 3.818 sentencias relacionadas. De ellas, un 99% corresponden a hombres y solo 33 sentencias están vinculadas a mujeres. Luego de varias semanas de declaraciones cruzadas, falta de información y críticas, finalmente las manipuladoras de la provincia de Osorno lograron un contrato de tres años, luego que NutriPulus se adjudicara la licitación en el concurso que realizó la Junta Nacional de Auxilios con Larivecas. La entidad gubernamental, en tanto, atraviesa un complejo periodo tras la intervención del Consejo de Defensa del Estado por irregularidades en las licitaciones del año 2015. Para María Teresa Moreira, presidenta del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de Osorno, lo primordial fue conseguir un contrato por tres años y un bono por 100.000 pesos, algo nuevo en la última licitación. Ahora, se suma un nuevo problema para Cunaev, que enfrenta denuncias de posible cohecho, fraude al fisco y negociación incompatible, situación investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado. En la comuna de Puyehué se llevó a cabo este fin de semana el tradicional Festival de Música Mexicana que cada año organiza la municipalidad local. Al igual que en ocasiones anteriores, el evento se efectuó en el gimnasio municipal de la Villa de Entre Lagos con una masiva asistencia de personas que no solo llegaron de la zona, sino que además de otros lugares de la región. El Encuentro Musical Azteca forma parte del amplio calendario de actividades que durante los meses de enero y febrero organiza la corporación municipal y los empresarios turísticos del lugar. Al respecto, el alcalde José Luis Caipul destacó este evento como uno de los más importantes del sur y que invita a visitar la comuna y sus hermosos paisajes. Y cada una de las noches ha sido realmente extraordinaria. Quiero señalar que cada noche han participado del orden de 3.000 personas. 2.000 y tanto han ingresado a nuestro gimnasio municipal de Entre Lagos, ubicado aquí en la Plaza de Armas de la ciudad, Bella de Entre Lagos, a orillas del lago Puyéhué. Y otras 1.000 han circulado en esto que es este patio de comidas, una feria gastronómica artesanal que organiza el municipio. En esta ocasión, en esta feria, es importante destacar que hay 52 stands, puestos de comidas, bebidas, varias y artesanía. El evento de música y danza mexicana concluyó pasada la medianoche del sábado con la participación de cantantes que llegaron de todo el sur para sumarse al certamen que se ha convertido en toda una tradición en la zona. Estas fueron las principales informaciones de Osorno y su provincia. Siga junto a Osorno TV Más.